Muy buenas noches, el jueves pasado fue detenido un alcalde perredista en Chiapas acusado de privar de la libertad y torturar a dos empresarios pero no fue un hecho aislado, el alcalde había creado un grupo civil armado llamado Los Diablos que se dedicaban a robar y matar y que tenían aterrorizada a la gente del municipio una historia de Marco Antonio Coronel y Adrián Timoco En el video se ve donde el presidente municipal, Eno Díaz Pérez, expresidente en este caso entra con cinco camionetas particulares, vestidos de civil, con chalecos como si fueran un grupo de narcos, delincuentes, la forma en que ellos entran al negocio desde que llega, bueno, ok, desde que él llega me dice oye, hijo de la fregada, y le dice a su gente ahí, ¿saben qué? agárrenlo, golpeen a este cabrón y me lo llevan a la cárcel inmediatamente El pasado 23 de diciembre un grupo de civiles armados comandado por el alcalde perredista Eno Díaz Pérez, de Pueblo Nuevo, Solista Huacán, al norte de Chiapas privó de su libertad a los empresarios Edgar Fonseca y Héctor Rendiz Fueron en todo momento torturados siempre les dijeron, los llevamos porque los vamos a quemar ahorita los llevamos porque ya los vamos a matar lo que el alcalde nunca tuvo en cuenta es que la arbitrariedad había sido documentada por las cámaras de circuitos cerrados El presidente municipal ordenó torturar a los empresarios porque minutos antes fotocopiaron una columna del periódico La Voz del Sureste y la repartieron en el poblado La publicación documentaba la existencia de un grupo civil armado llamado Los Diablos que era liderado por Eno Díaz y su hermano David Él nos dijo que si nosotros denunciábamos nos iban a matar aquí se hace lo que yo digo y abusado, esto quiere decir de experiencia a todos que el que se meta conmigo esto le va a pasar Después de torturarlos Eno Díaz los liberó y los empresarios escaparon del pueblo 18 días después lo denunciaron en la Procuraduría de Chiapas Desde el 23 no hemos regresado porque si las amenazas que ya no siguiéramos con nuestra demanda porque iban a destruir, iban a quemar el centro ecoturístico siempre verde El pasado 14 de enero Eno Díaz fue desaforado, detenido y encarcelado en el penal de El Amate pero las amenazas contra Edgar y Héctor siguieron Los Diablos son grupos armados que están en la región y que mantienen acosada a la gente tienen armas de grueso calibre la mayoría de los muertos que han habido, que son alrededor de nueve de alguna manera tiene que ver el presidente municipal Fray Blas también fue víctima del grupo armado comandado por el alcalde Eno Díaz Desde que llegó al municipio en 2013 Los Diablos lo han intentado privar de su libertad dos veces Ha llegado gente armada intentando sustraerme pero la gente no lo ha permitido Han sido identificadas muchas gentes que son personal del presidente Por la inseguridad el padre Blas escribió una leyenda en la fachada de su parroquia Aquí ya no manda la ley mandan las balas Los Diablos también están acusados de asesinar a líderes soxiles El pasado 19 de diciembre Armando Montejo y su hijo Celestino fueron asesinados a una cuadra de la casa de Eno Díaz en la cabecera municipal Lo que hizo el presidente Eno Díaz fue formar un grupo paramilitar que se denomina Los Diablos Han robado ganado han despojado de sus tierras a muchos campesinos Hay una cantidad de alrededor de 40 desplazados de la gente que se arreglaba de sus tierras pues la mataban Los Montejo eran comisariados en la comunidad de Aurora Hermita y se opusieron a los robos de tierra y de ganado perpetrados por los Diablos El día que los mataron fueron citados por el presidente municipal para recibir apoyo económico Lo mataron los dos ¿Dónde lo mataron? ¿Qué pasó? Aquí en el pueblo Salió y lo mataron Sí, y ya no lo dan, es quincena ¿Cuántas personas participaron? 25 En Grepo, 25 Este grupo armado los atribuyó Ellos no se atreven a denunciarlo por el temor De por sí ellos tuvieron que salir huyendo a la familia de los Montejo tuvieron que salir huyendo a su comunidad porque están amenazados Tiene miedo a su hijito dice El presidente Sí ¿El qué? Lo mataron los dos ¿Tiene miedo por su vida? Sí y por su hijo también Fray Blas Alvarado también es el coordinador regional de la Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos y durante los dos últimos años ha documentado violaciones y asesinatos presuntamente ejecutados por este grupo civil armado Lo hemos puesto ante las autoridades diciéndoles señores ¿Cuántos muertos más quieren? Después de la detención del exalcalde perredista el grupo armado tiró árboles en la carretera Horas después la Secretaría de Seguridad de Chiapas emprendió un operativo para desbloquear las vías de comunicación y más de 400 elementos de la policía estatal asumieron la seguridad en la zona ya que todos los policías municipales se encuentran en proceso de investigación En las últimas horas se obtuvo después tercero del ramo penal de la MATE órdenes de abrensión en contra de 17 personas las cuales son las siguientes Samuel Díaz Pérez hermano del entonces alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán Mateo Díaz Díaz director de la policía municipal Ahorita está bien está bien la municipio sí está bien ahorita casi están tranquilos El lunes el Congreso de Chiapas designó al primer regidor Dionisio Díaz como nuevo alcalde de Solistahuacán el martes Dionisio líder Soxsid en la región asumió una alcaldía sin policías municipales sin dinero en la cuenta pública y en medio de un clima de inseguridad ¿Ha recibido amenazas? No ¿Regidora ha recibido amenazas? No ¿Tiene miedo? No tengo miedo no ni miedo tengo no tengo miedo 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 No tengo miedo